muy buenas a todos y a todas en este vídeo simplemente quería mostraros mi última adquisición el mando estelar shift que la verdad que me lo pillado porque por las fotos que he visto está muy guapo y quería mostraros lo por si vosotros estáis en duda de si adquirirlo o no vamos a ver qué tal es el mando el mando está muy guapo yo ya lo he visto vale lo he metido la caja sólo para hacer el paripé si lo veis de frente parece más azulado como estáis viendo pero si lo ponemos de lado como veis se pone morado es decir según refleje la luz en él lo vais a ver de un color u otro u otro está muy muy guapo en el lateral tenemos esta parte rugosa que es más rugosa que los mandos normales vale y a mí me recuerda un poco a lo que tenían las canicas por dentro el dibujo la verdad que está muy guapo como vemos por la parte de atrás es grisáceo y por los lados la zona rugosa y por aquí por delante lo que ya mencionaba antes azulado si lo vemos de cara y si lo vemos así en diagonal pues se pone morado está muy 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 chulo vamos a compararlo con los otros dos mandos que tengo actualmente para mí se ha convertido en mi mando favorito yo suelo cambiar de mando muy a menudo pero creo que este me lo voy a quedar me lo voy a quedar actualmente estaba con el verde pistacho este pero este lo venderé me voy a quedar con este definitivamente de todas todas está muy guapo no tiene nada sobre que lo distinga de esto simplemente es más rugoso por aquí tiene más más que más rugoso tiene más adherencia con este no salís en las curvas tiene mucha adherencia este mando tiene más que este este también tiene su rugosidad pero pero no tiene la adherencia que tiene este este se te queda pegado como a los dedos y en contraste hasta a esa adherencia esto parece incluso más liso que los mandos que estos mandos me da la sensación de más liso pero puede ser por el contraste de de la parte esta que se adhiere y por lo demás nada más el color es lo más lo que más destaca de este mando que como veis según como lo veamos se ve de un color u otro más azulado más morado muy muy guapo los botones son negros y morados y está muy chulo este mando va a pasar a formar parte de la familia desbox con a revolution bueno aquí vamos a dejar el vídeo si estabais en duda si adquirirlo o no para mi gusto está muy guapo para vuestro no lo sé espero que salgáis de dudas y nos vemos en próximos vídeos